Jamás pensé que sería insuperable tu ausencia Que tu partida sería mi condena Ahora también sé lo que es morir Llorar se ha vuelto mi mayor actividad Es imposible dejar de extrañar Que alguien me diga que esto no es real Hay que me digan que esto solo es un sueño Que cuando yo despierte tú aquí estarás Que te podré mirar, besar y abrazar Que al abrir mis ojos yo te podré escuchar Y que en la tumba que te vi no fue verdad Hay que me digan que esto solo es un sueño Hay que me digan que esto solo es un sueño Y que nada es verdad Hay que me digan que esto solo es un sueño Hay que me digan que esto solo es un sueño